Hermano, está jugando a eso Realmente yo soy una persona a la cual le gusta coleccionar cosas Sin embargo, hay algunas cosas que me gusta usar todavía Entre ellas está mi primera consola portátil, que es la Nintendo DS Así que sin más que decir, empecemos, que se las voy a mostrar Muy bien, aquí está la Nintendo DS Es esta de aquí, si la alcanzan a ver Inclusive aún no se la borra la leyenda de Nintendo Aquí ya tiene puesto un juego Aquí está el Stylus Y esta abertura de aquí, la que estoy señalando Es la abertura donde se pueden colocar los juegos de Game Boy Aquí está la entrada para audífonos Aquí está el regulador del volumen, si por si la alcanzan a ver Y si la abrimos Aquí está Aquí están las dos pantallas La primera es donde se puede ver Y aquí en la segunda es la pantalla táctil Aquí está el botón de encendido Las flechas Los botones característicos de Nintendo Y bueno, pues básicamente esta sería la descripción así muy rápida De la consola en sí Ahora lo que vamos a hacer es proceder a prenderla Un detalle muy importante que olvide comentarles Aquí Estas dos ranuras Más bien son dos luces Las cuales te indican si la consola está lo suficientemente cargada con batería o no Si está en verde quiere decir que está cargada con batería Y si está en rojo pues hace falta la carga Y aquí donde dice mic es el micrófono Se utiliza principalmente en algunos juegos como Mario Kart Por ejemplo cuando tú tienes que inflar los globos en uno de los velos que están disponibles en el juego Pues se utiliza el micrófono Para poder emplear esa función Ahora sí Vamos a proceder a prender la consola Como les había comentado Aquí la consola tiene suficiente carga Y estoy seguro que algunos de ustedes me estarán preguntando Qué significan estas rayas que aparecen aquí Realmente no lo sé No tengo ni la más mínima idea Si alguien lo sabe por favor díganme Y bueno con el Stylos Ya tenemos iniciada la consola En la pantalla superior Se puede apreciar el calendario El reloj incluso Y aquí en la pantalla inferior podemos seleccionar el juego Podemos seleccionar esta opción que se llama descarga DS La cual te permite jugar multiplayer Y aquí es el picto chat Que pues puedes entre comillas chatear con los demás jugadores Aquí es el reloj Aquí es para calibrar la pantalla Ni siquiera se ve el icon a estas alturas Y aquí creo Creo De que se pueda regular el brillo Y bueno pues Más que nada Así funciona esta consola Aquí tenemos otra vez la desapagada Esta abertura que están viendo aquí Es para el cargador Y la manera en cómo se saca un juego Es presionando el cartucho hacia abajo Y va a ser un efecto resorte Y para volver a colocarlo Bueno lo voy a sacar Aquí está Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo voy a ponerlo así Para que se me sea más cómodo a mí En esta posición Se mete así Y otra vez Se empuja Y queda asegurado Y lo tenemos ¡Sexual Alberto culeros! Muy bien Ya que conocimos Todo lo que implica La Nintendo DS Ah aquí está el cargador Por cierto Aquí está Ahora les quiero demostrar Cómo se juega Yo no me considero Un experto en la materia Pero como El juego que tengo aquí Ya me lo di vuelta Voy a hacer un pequeño gameplay Y a ver qué les parece Perfecto Ya está iniciada Y bien vamos a seleccionar El juego Realmente esta es una de las consolas De las cuales más le he sacado El jugo más he disfrutado En toda mi vida Y bueno pues Realmente la cuido mucho Porque Bueno Porque en primera Me gusta mucho conservar Estas cosas Y en segunda Porque realmente Me siento muy cómodo Con esta consola Inclusive más que con la 3DS y así ¿no? Bien Este es el juego Puedes jugar multiplayer Y así ¿no? Y vamos a dar un solo jugador Inclusive tienes la opción De entrenamiento Campaña O sea Puedes hacer Jugarte la historia Como se dice En un juego rápido Y aquí están Los niveles de dificultad Yo soy regular Porque pues Si pongo en Un nivel mucho más avanzado Pues me matan al tiro Y bueno pues Para hacer un gameplay rápido Nomás quiero hacerlo Agilizarlo un poco Y por eso lo pongo en regular Hay una etapa Que me gusta mucho Que es esta Esta es una de las etapas Que más menos han hecho Aquí está la mira Si pueden ver acá Con el estáil Lo puedo mover así Perdónenme si es que No se ve muy bien Es de que el escenario De por sí Es un poquito nublado Y a la vez oscuro Aquí se supone Que pues aquí Debo de matar A los malos Más bien ellos me ayudaron Porque casi ni le disparé Y más que nada Pues es lo que quería mostrarles Ahí me están disparando Desde arriba Aquí se apunta Y etc Les mostraría Mis demás juegos Pero los tengo Dispersos por toda la casa Así que pues Me costaría muchísimo Trabajo encontrarlos Pero les prometo De que en los próximos videos De repente Pues ya se los muestro Y los agarro por sorpresa Y así más o menos Transcurre la historia ¿No? Ahí viene otro tipo Que me pude matar Y bueno Pues Esto es más que nada El juego Así es como funciona Más o menos Una Nintendo DS Siempre Con Stylus O sin Stylus Como quieran Realmente ha sido un gusto Poder compartir Todo esto con todos ustedes De corazón espero que les haya gustado Este video Si te gustó Por favor te puedes suscribir Dale like Y puedes seguirme En las redes sociales Descritas en la descripción Del video Les mando un abrazo Inmenso Cuídense Y hasta la próxima Adiós ¡Sexo en la alberca culeros! ¡Sexo en el oso! ¡En exceso!